¡Hola, hola! Bienvenidos nuevamente en mi canal. En el video de hoy les voy a hablar sobre la Supercopa de España, pero antes quiero recordarles mis redes sociales e invitarles a que se suscriban al canal. Y ahora sí, esta noche a las 10 de la noche se juega la ida de la Supercopa de España entre el Atlético de Bilbao y el Barcelona. El partido será en San Mamés. El Barça llega tras vencer su cuarto título de la temporada el pasado martes a Sevilla, que venció la Supercopa de Europa 5-4 en prórroga. Se comenta que el Barça llega un poco cansado por pocos días de recuperación tras 120 minutos de partido y además de casi 5 horas de vuelo para llegar a Bilbao. Y estos dos equipos se han enfrentado en dos oportunidades en Supercopa de España en 1983 y en el 2009. Cuatro partidos de los cuales ha ganado uno el Atlético de Bilbao y tres el Barcelona. Los últimos dos partidos que se jugaron en San Mamés entre estos equipos en Supercopa de España los ha vencido el Barça. La mayor victoria del Barcelona como visitante en San Mamés en Supercopa de España ha sido 3-1. Y ahora vamos a conocer los convocados por Valverde para el partido de esta noche. Y los convocados por los jerny queso. Quedan fuera Matiu y Massif por decisión técnica y Jordi Alde. Alba, Neymar y Douglas porque aún no se recuperan. Y hasta aquí llega esta previa del partido de esta noche a las 10 entre el Atlético de Bilbao y el Barcelona por la Supercopa de España. Recordemos que es el partido de ida en San Mamés. Yo me despido y les recuerdo como siempre en mis redes sociales. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!